En este ejemplo se nos pide determinar si la transformación de V en W dada es lineal Para ello se nos da lo siguiente, T es una función de R3 a R2 Y se nos da lo siguiente, T del vector que contiene los elementos X, Y y Z Es igual al vector que contiene los elementos X e Y Entonces lo que podemos observar aquí primeramente es que tenemos un vector en R3 Y aquí tenemos un vector en R2 Y T es lo que hace posible esta transformación lineal que pasa de R3 a R2 Entonces para demostrar que esta transformación es lineal se debe cumplir con lo siguiente Se debe decir que T de alfa por el vector V debe ser igual a alfa por T del vector V Entonces aquí podemos ver que V lo podemos tomar de la siguiente manera El vector V va a ser igual al vector que contiene los elementos X, Y y Z Entonces tomando este vector y reescribiéndolo aquí vamos a tener lo siguiente T de alfa que multiplica al vector V, X, Y y Z Como aquí vemos que tenemos la multiplicación de un escalar por un vector Entonces podemos escribir lo siguiente T de alfa por X, alfa por Y, y alfa por Z Entonces como miramos que esta expresión es igual a esta expresión Únicamente a cada elemento del vector V se le está multiplicando por el escalar alfa Entonces podemos escribir la parte que tenemos del lado derecho de la siguiente manera Tenemos el vector que contiene el elemento X Pero X ahora lo vamos a tomar como alfa por X Y tenemos el elemento Y que ahora lo vamos a tomar como alfa por Y Ahora lo que vemos es que podemos factorizar este escalar de la siguiente manera Vamos a tener que esto es igual a alfa que multiplica al vector X Y Entonces aquí vemos que tenemos el vector que contiene al elemento X y al elemento Y Entonces vemos que este vector es igual a T del vector X, Y y Z Es decir, este vector es igual a T contiene o T del vector X, Y y Z Entonces podemos escribir esta parte de la siguiente forma Esto es igual a alfa por T del vector X, Y y Z Por lo tanto ya vimos que se cumple esta condición Es decir, T de alfa por el vector X O del vector que contiene los elementos X, Y y Z Es igual a alfa por T del vector X, Y y Z Y se cumple la primera condición Ahora vamos a analizar la segunda condición Entonces tenemos que se cumple la primera condición Ahora para determinar si esta transformación es lineal También se debe cumplir que T del vector U más el vector V Debe ser igual a T del vector U más T del vector V Entonces para demostrar esto vamos a hacer lo siguiente Vamos a considerar al vector U de la siguiente manera El vector U va a contener los elementos X sub 1, Y sub 1, Y z sub 1 Y el vector V va a contener los elementos X sub 2, Y sub 2, Z sub 2 Entonces considerando los elementos de esta forma Y sustituyéndolos en esta expresión vamos a tener T de U Es decir, el vector que contiene los siguientes elementos X sub 1, Y sub 1, Y sub 1, Y z sub 1 Más el vector V El vector V contiene los elementos X sub 2, Y sub 2, Y sub 2, Y z sub 2 Entonces aquí vemos que tenemos la suma de dos vectores Esto es igual a T de X sub 1 más X sub 2 X sub 1 más X sub 2 Luego tenemos Y sub 1 más Y sub 2 Ahora tenemos Z sub 1 más Z sub 2 Entonces, ahora aquí vemos que vamos a hacer lo siguiente Vamos a sustituir X por X sub 1 más X sub 2 Y por Y sub 1 más Y sub 2 Y Z por Z sub 1 más Z sub 2 En la expresión que tenemos del lado derecho Entonces tenemos que esto va a ser igual al vector que contiene el elemento X Es decir, X sub 1 más X sub 2 Y también contiene el elemento Y Que es igual a Y sub 1 más Y sub 2 Entonces podemos reescribir este vector como la suma de dos vectores De la siguiente manera Lo que tenemos del lado derecho es igual A la suma de dos vectores Que contiene los elementos X sub 1 Y sub 1 más X sub 2 Y sub 2 Ahora lo que vemos es lo siguiente Analizamos que ambos vectores son igual al vector que tenemos del lado derecho Tanto este vector como este vector Únicamente lo que los diferencia son los subíndices Entonces podemos reescribir este vector de la siguiente manera Como tenemos este vector que contiene el elemento X sub 1 Y sub 1 Entonces lo podemos considerar de la siguiente forma T De X sub 1 Y sub 1 Y sub 1 Z sub 1 Es decir, T del vector que contiene estos elementos Más T Que contiene los siguientes elementos Igualmente lo tomamos como X sub 2 Y sub 2 Z sub 2 Entonces con esto vemos que se cumple la segunda condición T de la suma de estos dos vectores Es igual a T del primer vector Que contiene los elementos X sub 1 Y sub 1 Z sub 1 Que es lo que tenemos de este lado Más T del vector que contiene los elementos X sub 2 Y sub 2 Y sub 2 Y Z sub 2 Que es lo que nos indica aquí en esta segunda condición Por lo tanto se cumplen ambas condiciones Por lo tanto podemos deducir que esta transformación es lineal Si desean apoyarme, suscríbanse, compartan y activen la campana de notificaciones Para más videos de transformación lineal Muchas gracias y hasta el próximo video Gracias por ver el video